Falta de transparencia ve el ex superintendente de la SAT y exfiscal del Ministerio Público, Francisco Solor Zanofopa, en la decisión de declarar la nulidad de los nombramientos de fiscales regionales por la fiscal María Consuelo Porras. Las explicaciones que ha ido el día de hoy las podía haber dado antes y las tenía que haber dado antes. ¿Por qué? Porque sin duda alguna considero que sí atentó en contra de la carrera fiscal del Ministerio Público al solicitar las renuncias en las formas en las que lo solicitó. Durante la mañana de este lunes, Fopa denunció públicamente que detrás de la decisión de Porras estaba su esposo, quien no fue electo para uno de los cargos. El trasfondo es que el esposo de la señora fiscal general no quedó electo en esa convocatoria, a pesar de que sí se presentó como candidato. Dentro de las implicaciones para el ex superintendente está un mal mensaje a lo interno de la institución y que sin la coordinación de fiscales regionales se recarga sobre la fiscal general gerenciar cerca de 45 fiscalías. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y José Gutiérrez.